Chambiel Las mejores listas, miles de dólares Se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Chambal de plata, chambal de oro Y la chamba de diamante que es el mayor tesoro Poco lo has logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap del chambeador El rap del chambeador El rap del chambeador El rap del chambeador Dor, 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 dor El rap del chambeador El rap del chambeador Si no chambeas vete al chorizo El rap del chambeador El rap del chambeador